Ella siempre fue la base De mi vida Siempre compartimos todo Sin medida Ella era todo mi mundo Era mi consentida Yo creí cada palabra Creía en sus mentiras Ella se marchó un día De mi lado Solo me dejó una nota Que decía Que ella no podía más Que estaba confundida Que ella no sentía lo mismo Por mi que se iba Ella disfrutó Mis sueños Acabó mi vida Con la cita de promesas Me dijo mentiras Ella me ha dejado solo Con un profundo dolor Y yo soy nada Sin ella Sin su amor Y para ti Chiquitito Seguidores Tenía uno Ella se marchó un día De mi lado Solo me dejó Solo me dejó una nota Que decía Que ella no podía más Que estaba confundida Que ella no sentía lo mismo Por mi que se iba Ella me dejó Vacío Me dejó sin vida Ahora yo me amo Sin rumbo Y sin una salida Ella me rompió Mis besos Y también Mi corazón Y yo soy nada Sin ella Sin su amor Ella destrozó Mis sueños Acabó mi vida Y todo se quedó En promesas Que dijo mentiras Ella me ha dejado solo Con un profundo dolor Y yo soy nada Sin ella Sin su amor De nuevo Desahogas Tu dolor En mí Yo guardo Estos cerejos En mi corazón Me muero de coraje Si te veo sufrir Te busques un segundo Para estar mejor Quisiera parecerte Un poco interesante Para dejar de ser Tan solo un contidente Pero no puedo Hacerte solo un testigo Yo quiero estar siempre contigo Es tu abrigo Yo quiero ser más que tu amigo Pero no puedo Yo tiemblo Si te tengo Que grite Yo tengo que cambiar Tu suerte Y ser valiente Para dejar de ser Tan solo un confidente Corazón Y ser valiente 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 Quisiera parecerte un poco interesante Para dejar de ser tan solo un confidente Pero no puedo ser tan solo un testigo Yo quiero estar siempre contigo Y ser tu abrigo Yo quiero ser más que tu amigo Pero no puedo No tiemblo si te tengo frente Hoy tengo que cambiar tu suerte Y ser valiente Para dejar de ser tan solo un confidente Gracias, seguidores Es una noche ya, la noche veintitrés Pero no dejar de ver en mis sueños Pero no dejar de ver en mis sueños Pero no dejar de ver en mis sueños No dejar de ver en mis sueños Y abrazarme para que te odiaran Yo salgo a caminar Tratando de olvidar De lo que me hiciste daño No dejar de ver en mis sueños No dejar de ver en mis sueños No dejar de ver en mis sueños Y abrazarme para que te odiaran No dejar de ver en mis sueños Para que te odiar en mis sueños Para que llorar un río Si tu corazón es mío No hay derecho Ni razón, para qué buscar un ser Y fue solo alimentado de ilusión No he venido a reprocharte Es más, quiero demostrarte Que en mi alma no hay rencor Voy a ser feliz como sin dolor Voy a ser feliz como sin dolor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya he sufrido tanto y es por ti Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar pero aprendí Música Y no sé Y no sé si al despedirme Otra vez vas a decirme a dónde vas Quédate amor Música No me cruces, no me sedes Voy en busca de las diez Mi otra flor Pero no, no quiero herirte Es más, vuelvo a repetirte Que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir como sin tu amor Música Y voy a ser feliz como sin dolor Música Y voy a ser feliz contigo sin ti Música Ya he sufrido tanto y es por ti Música Y voy a ser feliz contigo sin ti Música Yo no sabía olvidar pero aprendí Música 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 Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Y cuando se ven perdidas No se echan a aborrecer Mi novia me dio una carita Tratándome de olvidar ¿Qué pensaba esa criatura Que yo le había de rogar? ¿Qué pensaba esa criatura Que yo le había de rogar? Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Con mi más Esa chaparra Que empiezo a enamorar Ahí les va la despedida Aquí se las vengo a dar Y la que no me quiera ver Tampoco la hay que mirar Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Y cuando se ven perdidas O se echan a aborrecer Yo me enamoré De ti perdidamente De ti impotente Y así Sufrí cuando te fuiste Juré no enamorarme Más no sabía vivir Sin ti Porque solo los tontos Se enamoran igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Con una sonrisa Me hagan yo Con una mirada Tengo chiquitita ¿Qué tal? Triste recordar Difícil olvidar Para siempre se aprende La lección Amar Sé que entregarme Juré No enamorarme Pero ahora Solo quiero Libertad Porque solo los tontos Se enamoran igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Y esas Ya cayó Porque solo los tontos Se enamoran igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Y esas Ya cayó Porque solo los tontos Se enamoran igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Y esas Ya cayó Corazón Corazón Y si te vuelves A enamorar Mi hija Corazón Corazón No seas así Fíjate Fíjate También Y no soportaría Y no soportaría Una más Si te vuelves A enamorar Es el mejor Que sea la última vez Para evitar La equivocación Corazón No seas así No seas así Corazón Escúchalo bien Escúchalo bien El amor No es como pensabas Te cuento Es mejor herir Y que no da Nada por nada Mil amores Encontrarás Aquí y allá Donde quiera Existe Y echa mano De tu experiencia Ten cuidado De no caer Si te vuelves A enamorar Tu corazón No quiero Derte llorar Porque tus penas Son las mías También Y no soportaré Una más Si te vuelves A enamorar Es el mejor Que sea la última vez Para evitar La equivocación Corazón Ya sabes que ser De tu experiencia Ahora Siempre serás la niña que me llene el alma Como un mariqueto, como un mar en calma Siempre es tan lejana como el lobo de suerte Pisando en el silencio tu nombre en mis labios Todo lo que te dejo de mis desenganos No sigo aquí muriendo por seguirte amando Será, será como tú quieras, pero así será Me llego que cerrarte si te miras más Me quedaré colgado de sentimientos Por amarte así, esa es mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, el paso de tu boca y sin poder besarla Más cerca de tu piel y sin poder tocarla Teniendo el deseo sin cada mirada Por amarte así, por amarte así Siempre serás la niña que me llene el alma Como un mariqueto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Pisando en el silencio tu nombre en mis labios Todo lo que te dejo de mis desenganos No sigo aquí muriendo por seguirte amando Será, será como tú quieras, pero así será Hoy tengo que cerrarte si te miras más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así, por amarte así, por amarte así Por amarte así, el paso de tu boca y sin poder besarla Más cerca de tu piel y sin poder tocarla Teniendo el deseo sin cada mirada Por amarte así, por amarte así Por amarte así, por amarte así M1 Tiene los ojitos de color Es muy celosa y a la vez encantadora Grande el corazón Y no me puedo hablar muy fuerte porque llora M1 Tu carita es musa, me fascina M1 Es muy sensible, como una gelatina M1 Es original y diferente M1 Una combinación entre dulce y exigente M1 Así conmigo lo que quiere Me grita y me pone en mi lugar M1 Cuando se arrepiente y se da vuelta La tengo que perdonar M1 Me espera y me pide que la entienda Que es joven y tiene corte edad Tengo mi experiencia Tengo mi experiencia y con mil besos La voy a ayudar a madurar Me pide que le tenga paciencia Me pide que le tenga paciencia Porque solo tiene dieciséis En su celular tomó una foto Y la puso en maestres Corazón 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 mi niño ¿Qué es eso? Corazón 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 Entienda que es joven y tiene corrededad Llegó mi experiencia y con mil besos La voy a ayudar a madurar Me pide que le tenga paciencia Porque solo tiene dieciséis En su celular y tomó una foto Y la puso en MySpace Así conmigo Lo que quiere Me grita y me pone en mi lugar Cuando se arrepienta y se da vuelta La tengo que perdonar Me abraza y me pide que la entienda Que es joven y tiene corrededad Llegó mi experiencia y con mil besos La voy a ayudar a madurar Me pide que le tenga paciencia Porque solo tiene dieciséis En su celular y tomó una foto Y la puso en WhatsApp Y a cambio de que chiquitita Y a rejúntela, papá Otra vez, dale otra vez Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy Unas horas de más Despertar en ti De recorrer tu cuerpo a cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir que no estamos encarnados Y a cambio de que chiquitita A cambio de que De despertar en ti De recorrer tu cuerpo a cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir que nuestro amor se encarga Y de poder saber que no estás en mi cama De ver amanecer De ver amanecer Y de poder saber que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir que nuestro amor se encarga A cambio de que De despertar en ti De recorrer tu cuerpo a cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir que nuestro amor se encarga Por ahí quedamos, por ahí quedamos Con la música para que se vayan a bailar Continuamos con más Para que lo disfrute Para que lo goce El estilo de seguidores M1 Desde Chapas Gracias.